Bueno, amigos, amigas, míos y del lobo, sobre todo del lobo, aquí estamos ante el Parlamento andaluz en un día muy especial. Queremos que el lobo regrese a esta tierra, queremos que el lobo regrese a Andalucía y voy a leer el manifiesto, me han invitado a ello y doy las gracias a la organización por este gran honor, en serio, es para mí un gran honor. Yo soy de la zona, mis raíces están en la Carvalleda Zamorana, zona de lobera, por excelencia, nunca ha desaparecido el lobo de allí y quiero que ese lobo lo compartamos como lo compartíamos en tiempos ancestrales y no tan ancestrales, en el siglo pasado. De manera que voy a leer el manifiesto con toda la emoción que de verdad en estos momentos llevo dentro. La persecución implacable durante siglos al lobo ibérico en todo el territorio peninsular que ha llegado hasta nuestros días ha sido artífice de la desaparición de esta mítica especie clave en muchos de los territorios españoles, incluida por supuesto toda Andalucía. Los ecosistemas andaluces como otras regiones de la península se encuentran huérfanos del lobo. Pero la situación, como sabéis, ha empezado a cambiar y nos alegramos enormemente por ello. Hace poco, menos de un mes, el 21 de septiembre, se hizo historia en la conservación de nuestros lobos, un icono imprescindible de nuestra biodiversidad. Por fin se protegió al lobo, oficialmente al incluirlo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, por orden gubernativa. Nos hacemos eco de las palabras del biólogo especialista en lobos, Javier Talegón, mi amigo mío por cierto, cuando dice, después de siglos de persecución y de unos modelos de gestión caracterizados especialmente en los últimos años por un componente electoralista, alejados de los argumentos ajustados a la conservación de esta especie, por fin se prohíbe su caza. Llegan tiempos de esperanza y de coexistencia, de medidas preventivas, de cubrir con nuevos lobos, los huecos dejados en las manadas desestructuradas por la caza, como bien sabéis, de supervivencia, de aumento de la longevidad o de dispersantes, lobos dispersantes que colonizan, que colonizarán nuevos o nuestros montes, más que nuevos porque son suyos desde siempre, donde el lobo aullaba durante décadas. Pero esta protección no es suficiente y vamos a seguir trabajando para que el lobo ocupe el lugar que merece y ese lugar es hacer que esta especie se defina como especie vulnerable a nivel nacional y como especie en peligro de extinción en Andalucía. El lobo debe volver a este territorio que es su hogar. Desde 2012 no se tiene constancia oficial, como todos sabéis los andaluces y andaluzas, de ningún ejemplar de lobo vivo en Andalucía. Se han perdido las poblaciones de Sierra Morena ante la inactividad de la administración y el gobierno que tiene la obligación de declarar la especie, como digo, en peligro de extinción y de desarrollar un plan de recuperación para que el lobo vuelva a poblar este territorio. El gobierno andaluz refiere doblegarse a las presiones de organizaciones y empresas cinegéticas y ganaderas que pretenden condenar al lobo a ser un recuerdo en nuestro territorio. No solo es la administración andaluza, por desgracia. Todas las administraciones, más o menos, pero por ejemplo la de Castilla y León, la de Asturias, la de La Rioja, la de Navarra, la de... podría seguir, hacen lo mismo. El lobo, como bien sabemos todos los que le respetamos y le defendemos, no... es una especie clave del ecosistema mediterráneo, de la que depende la conservación de estos espacios naturales. El lobo equilibra la cadena atrófica, permitiendo el control de la superpoblación de herbívoros, solucionando el problema sanitario que están sufriendo estos lentes. Permite la regeneración vegetal. Recordad aquello de las cascadas tróficas, cuando hay un lobo, cuando el lobo llega a un nuevo ecosistema o a un ecosistema antiguamente habitado, produce una cascada trófica que significa la regeneración del monte. El lobo, como especie clave, ofrece múltiples oportunidades de prosperidad para la mayoría de las especies silvestres que forman parte de una biodiversidad ibérica. Cada día, como todos sabemos, y todas también, más mermada y más amenazada. La salud de nuestros bosques y ecosistemas mediterráneos dependen, por tanto, de la presencia de Canis lupus. Así que gritemos todos por la vuelta del lobo a Andalucía. Por favor, los que estéis aquí, de diferentes sierras, y que yo no controlo, pero empecemos. Sierra Madrona. Sierra Mijas. Sierra Nijas, más. Sierra de Cádiz. Sierra Morena. Sierra Bermeja. Sierra de la Cádiz. 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 Perfecto. Bueno, pues eso es lo que quería, que aparecieran aquí los espacios de vuestra tierra, que al igual que los míos, son todos valiosos y todos necesarios para que el lobo los vuelva a habitar. Por el lobo vivo, por el lobo libre y por el lobo andaluz, sabiendo que es un solo lobo, el lobo ibérico. Por todos y por todas. ¡Queremos lobos! ¡Queremos lobos! ¡En Andalucía! ¡Queremos lobos! ¡En Andalucía! ¡Queremos lobos! ¡En Andalucía! ¡Queremos lobos! ¡En Andalucía! ¡Queremos lobos! ¡En Andalucía!